Yo aterrado, como se podrán imaginar creyendo que me iba a ir a refugiar a la casa de Odalis. Que por eso castigaron a Daniel un mes sin goce de sueldo y no ha salido en el programa. Ya me voy, ya nos vamos, aquí está mi hermano grabando esta salida ya. Culpa que aunque ahorita está suspendido, castigado sin goce de sueldo, parece ser que ya le van a dar cuello. Gracias por el apoyo, hemos logrado salir adelante con esto que era una cuestión delicada pública. Y tan ya sintió Daniel que le van a dar cuello, que entonces ya empezó a buscar contactos y a ver por dónde se le abre una puertita para pedir el chamba en Televisa. Ya le cayó el chabuizcle. TV Azteca deja a Daniel Bisoño en la ruina al quitarle su seguro médico. El polémico presentador de TV Azteca, ha dejado a la empresa en una situación insostenible, endeudados hasta el cuello. ¿Estás listo para saber toda la verdad detrás de esta impactante traición? Pues, la triste realidad es que la situación es mucho más delicada de lo que nos han contado. Le quitaron su seguro médico en el momento más crucial, justo cuando más lo necesitaba para contrarrestar las consecuencias de su trasplante de hígado. Esto no solo es un agravio a su salud, sino también una traición a todos los años que entregó a la televisora. Pero, eso no es todo. Aquí viene la parte más fuerte. ¿Qué está ocultando TV Azteca? ¿Por qué insisten en tapar el sol con un dedo, y no informan el verdadero estado de salud de Bisoño? Se dice que la empresa está evadiendo el tema por la tremenda deuda que ha acumulado a nombre de Daniel. Se filtraron rumores que sugieren que la cuenta en el hospital Ángeles del Pedregal, uno de los más caros del país, supera los 150 mil pesos diarios. Increíble, y la deuda sigue creciendo. Pero eso no es lo más impactante. La familia de Daniel lo sacó del hospital porque no podían seguir pagando, y ahora está empeorando en su propia casa. Aquí es donde la tensión aumenta. ¿Estará TV Azteca utilizando esto, como una excusa para deslindarse de su responsabilidad con Daniel Bisoño, o será que hay algo mucho más turbio que no nos están contando? Algunos insiders afirman que Patty Chapoy, la mano derecha de la televisora, fue quien personalmente llevó la noticia a Daniel al hospital. Lo siento, pero ya no podemos costear tu tratamiento. ¡Qué ironía! Después de tantos años de lealtad, Bisoño es dejado en el olvido por su propia casa televisiva. Pero aquí es donde todo se pone aún más interesante. ¿Será que Bisoño está ocultando algo más grande? Algunos sospechan que su conducta irresponsable después del trasplante, o sea, las salidas nocturnas, fiestas con su novio y malos hábitos, ha sido la razón de su caída. Pero entonces, ¿por qué la familia no dice la verdad, están avergonzados de lo que sucede? La situación financiera y de salud de Daniel está fuera de control. Mientras tanto, la salud de Daniel sigue empeorando, y la incertidumbre sobre su futuro crece. Por otro lado, TV Azteca está en medio de una tormenta, y hay quienes aseguran que no se trata solo de Daniel. La cadena, cargada de deudas, no está en posición de seguir cubriendo los enormes gastos médicos del conductor. ¿Pero es justo que lo abandonen en su momento más vulnerable? Ahora agarrense porque eso no es todo. Pati Chapoy, quien siempre se ha mostrado como la amiga incondicional de Daniel, fue quien dio la estocada final al confirmar que TV Azteca no cubrirá más sus gastos médicos. ¿Es esta una jugada maestra para salvar a la empresa, o simplemente un acto inhumano? Y lo más perturbador es que, Daniel Bisoño podría estar ocultando algo más que su mal estado de salud. Algunos sugieren que está lidiando con algo más que el trasplante. La empresa y su familia parecen decididos a callar cualquier información adicional, y al final, todo esto nos deja una gran pregunta en el aire. Quien es el verdadero villano en esta historia, es Daniel Bisoño. Por tomar decisiones irresponsables que lo han llevado a esta situación, es su familia. Por ocultar la verdad y no buscar ayuda pública para tratar su estado de salud, o es TV Azteca, que ha decidido darle la espalda a uno de sus empleados más leales cuando más lo necesitaba. Las críticas están lloviendo sobre la empresa, sobre Daniel, y sobre su círculo cercano. Todos están bajo el ojo del huracán, y la verdad pronto saldrá a la luz. Es con la información de que había vivido un trasplante de ayer, era que su cuerpo, todo indicaba que lo estaba rechazando y que se encontraba en terapia intensiva. Hemos logrado salir adelante con esto que era, pues una cuestión delicada al público, la verdad. Que aparente y alegadamente Bisoño regresó porque se infectó sus... Como ustedes saben, un problema hepático me hizo necesitar un donador de hígado, el cual... Se confirma lamentable suceso. Daniel Bisoño en terapia intensiva por infección de máximo riesgo. La situación de Daniel Bisoño, internado en terapia intensiva debido a una bacteria en las vías circulatorias tras un trasplante de hígado, nos lleva a un momento lleno de tensión. Su estado de salud ha sido tema de gran preocupación, no solo para su familia, sino también para sus seguidores y compañeros de trabajo. La incertidumbre sobre su recuperación genera muchas preguntas y especulaciones. La realidad es que Daniel Bisoño está dando todo por su vida. Está en terapia intensiva y, aunque su hermano intenta calmar a la audiencia, los médicos han sido claros. La bacteria es una factor de riesgo para alguien en su condición, después de un trasplante de hígado. Sin embargo, no todo está perdido. Hay esperanza, y su familia está esperanzada en que Daniel pronto mejore y pase a una habitación normal. La comunicación con sus seres queridos se ha mantenido, lo que indica que, aunque es un momento delicado, él está consciente y esforzándose con todas sus fuerzas por salir de esto. La clave aquí es no jugar con el temor latente de que algo peor pueda suceder, pero no darlo por sentado, manteniendo la expectativa de una posible recuperación. Hace unos meses, pocos imaginaban que Bisoño llegaría a este punto delicado de salud. Las recaídas previas, los rumores sobre su estado, y las intervenciones quirúrgicas, han sido un recordatorio constante de lo frágil que es la situación. La seriedad de estar en terapia intensiva no debe subestimarse, ya que cualquier complicación podría empeorar su estado. Pero lo cierto es que Daniel ha superado antes situaciones difíciles. Su fortaleza le ha permitido enfrentar varios desafíos de salud, y sus médicos confían en que, si todo sale según lo planeado, mañana podría estar fuera de peligro, pasando a una etapa menos complicada en su recuperación. La realidad es que, un trasplante de hígado no es algo sencillo, y los primeros días tras la operación son cruciales. A pesar de los cuidados médicos intensivos, no hay garantías de que el cuerpo acepte el nuevo órgano sin complicaciones. Cada minuto cuenta en esta etapa de adaptación, y cualquier desajuste podría tener consecuencias extremas. Pero, por otro lado, el hecho de que Daniel esté consciente y en contacto con su familia, nos da una señal positiva. Los antibióticos que está recibiendo para combatir la infección parecen estar funcionando, y su equipo médico no ha dejado de monitorearlo de cerca, para...